La espera terminó, este martes Matute debutó en la radio 106.5 Mix Y estás escuchando La Matutera Cuando suenen los ochentas, Matute está en la casa La Matutera en 106.5 Mix, Matute está en la casa Buenas tardes Ciudad de México y a todas las personas que nos escuchan en todas partes del mundo a través de MixFM.mx Yo soy Jorge D'Alessio Yo soy Tana Plante Hola amigos, yo soy Nacho Yo soy Eben Yo soy Pepe Y yo soy Uso Bienvenidos a La Matutera en 106.5 Mix Esta noche el hashtag es Juguete Ochentero Participa con nosotros y dinos cuál era tu juguete favorito de los ochentas La Matutera se estrenó a través de MixFM Sin duda, la verdad es que creo que llevamos 10 años haciendo cosas fuera de nuestra zona de confort Ahora acabamos de estrenar La Matutera que es nuestro programa de radio Acabamos de bajarnos de la cabina Estamos profundamente emocionados, contentos La respuesta del público fue increíble Es algo que queríamos hacer hace mucho tiempo, es un pretexto de una hora para estar más cerquita de nuestra familia ochentera Para hablar de la nostalgia, para acordarnos de cosas, para oír música que nos encanta y que defendemos nosotros en el escenario desde hace 10 años Así es que pues no podemos estar más contentos, ni más agradecidos con el resultado de esta primera vez de La Matutera Una experiencia inolvidable para los integrantes de Matute La buena vibra sí seguro hay Es que realmente pues estamos hablando de lo que más nos gusta que es la música y compartiendo anécdotas y todo, la verdad es que somos muy afortunados Pues primero la verdad ensayamos porque siempre nos salimos de la zona de confort que hay el programa y luego que fue el programa ahora pues gracias a Dios el programa de radio pues nunca hemos sido locutores, tú lo sabes, estamos arriba del escenario pero tratamos de juntarnos con la producción y platicar y formar los temas del programa pero está divertido La familia ochentera recibió con gran éxito la primera emisión de La Matutera Emoción, nervio, mucho agradecimiento sobre todo, muy agradecidos porque a final de cuentas Mix FM es la estación de música en inglés más importante que existe en nuestro país Tiene un público súper selectivo, melómano, que conocen, que sabes, entonces es la estación que yo escucho, a mí me gusta escuchar Mix, la escucho desde hace muchos años De hecho desde que empezó Matute siempre quisimos hacer algo con Mix FM, de verdad, desde el principio, porque decíamos, es el matrimonio perfecto, ¿no? Pero bueno, en ese entonces nadie nos conocía, no que nos conozcan mucho ahorita, pero ahí vamos, ¿no? Entonces, aquel entonces pues no, no, ni siquiera sabían qué pasaba, pero mira, estamos muy agradecidos primero con Dios porque nos da la oportunidad Y esta primera vez fue muy emocionante y con mucho agradecimiento el que la gente haya respondido tan bien, que les gustara el programa Estamos emocionados, se nos fue así, se nos fue así porque una hora, no teníamos esta experiencia, ¿no? Los shows también se nos van así, duran dos horas y media, pues imagínate, con una hora de programa de radio se nos fue rapidísimo Pero bien agradecidos y como dijo Tana, esperando el próximo martes, ya estamos planeando a ver qué hacemos Queremos volver a hacer trending topic con el hashtag y nos divertimos mucho Porque lo lograron esta noche Gracias a Dios, amigo, es increíble, nuestro primer programa, más de medio millón de impresiones con el hashtag Juguete Ochentero, que fue el primer hashtag de nuestro primer programa y pues lo único que hay que decir es Gracias, gracias, porque este programa es para divertirnos, es para celebrar nuestra generación Sin duda la matutera se convierte en una ventana más de contacto directo entre la banda y todos sus seguidores Esto es como una extensión de lo que hacemos en el show, imagínate, o sea, tenemos muchas cosas Gracias, gracias gordito, gracias gordito, espérame, es que mi pelo tipo tino, tino de parchís Ahora sí ya, ahora sí Hablando de las extensiones, no tengo extensiones, es pelo natural Pantene, patrocíname No, este, ¿qué te decía? Ah, bueno, de la extensión, de la extensión de lo que hacemos en el show Entonces imagínate tantos temas, este, hablando de todo, toda la gama de colores que existieron en los ochentas Y que siguen existiendo, ¿no? Entonces imagínate, nosotros tenemos, como dice George, o sea, nos faltó tiempo Pero bueno, pero bueno, o sea, el próximo martes nos van a escuchar Son las ocho con ocho, toma, tú te encabina, estás en la matutana, el 106.5 Mix Emocionados, contentos, la verdad es que también este espacio va a ser un pretexto para hablar de nuestras bandas preferidas Tenemos muchos datos curiosos esta noche de una banda, que es de las preferidas de Nachita y Z Sí, así es, o sea, vamos a hablar del grupo Queen Entonces, imagínense, por ejemplo, yo soy muy fan de Brian May, el guitarrista de Queen Que por cierto es músico y astrofísico, imagínense Así que para los papás que piensen que la música no tiene nada que ver con la ciencia Este hombre era maestro de matemáticas Así es ¿Se acuerdan de él? Porque tocaba en los descansos, tenía el mismo peinado que hasta ahora, ¿no? Y nos escribieron por Twitter todos los amigos de Monterrey, de Mérida, de San Luis Potosí O sea, la verdad, nos consideramos muy afortunados y bien bendecidos por Dios Como dice George, no tenemos nada más que agradecimiento para Dios y para ellos De nueva cuenta, Matú te dará de qué hablar Se acerca la fiesta de disfraces más grande de la historia Te vamos a decir algo Ya tenemos la fecha No la vamos a decir en este momento ¿Cuándo la vamos a decir? La semana que entra Ok La semana que entra Pero bueno, ¿qué mes? O sea, para allá Ok Octubre Octubre Ok Ya tenemos la fecha Es un jueves de octubre Ok Jueveves Jueveves de octubre Por cualquier duda Por cualquier duda es jueveves Para que la costurera me vaya haciendo el disfraz Otra Vamos a un lugar Vamos a un lugar que es más grande que el auditorio O sea, queremos más familia ochentera ahí Y que puedan chupar Tres Que pueden tomar Se puede echar los drinks Es que a nosotros casi no nos gusta Casi no nos gusta eso Mira, es una celebración La gente tiene que poder echar sus drinks Y cuatro Vayan preparando su disfraz Porque va a ser la fiesta de disfraces más grande de la historia Es Matute Halloween Party Matute en concierto Un jueves de octubre En la Ciudad de México Y pronto sabrán los detalles ¿Habrá sorpresas en el espectáculo? Muchas sorpresas Muchas cosas nuevas La gente que ya vio el Boombox Tour O que nos acompañó en el auditorio Es una experiencia totalmente nueva Pimpeada Rediseñada específicamente Para el Halloween más grande de la historia Tenemos muchas ideas Por eso es que también Quisimos hacer en un lugar distinto Para que cupieran todas las ideas que vamos a hacer Así es que ya lo sabes Por estas y muchas razones más No puedes perderte la matutera Todos los martes en punto de las 8 de la noche Por el 106.5 Mix FM ¡Suscríbete al canal!